La empresa Venecia se ha dedicado a fabricar honduras. Durante 2009 fabrica de vendidos 800 honduras. Entonces sería la cantidad que ha producido. Esto es lo que ha producido de verdad, 800 honduras. Y los ingresos totales son de 320.000 euros. Yo antes de seguir, ya empiezo a hacer cuenta. Calculo el precio de venta. Porque los ingresos son la cantidad que vende por el precio. 400. Entonces lo vende a 400. Eso completa. Antes de que me pregunten nada. 200.000 euros. A ver si no. Los costes variales totales fueron 200.000 euros. 200.000 euros. Y los costes fijos. Entonces los costes variales totales. Y los costes fijos. Son 1.200 euros. Entonces yo antes de seguir calculo el coste variales unitario. Como sabemos que el coste variable total. El coste variable unitario. Con la cantidad. El coste variable unitario sería el coste variable total entre la cantidad. de la cantidad. Es decir. Lo que te ha costado afecto a la góndola. Entre la góndola cae. 250.000 euros. Y con eso calculo el punto muerto. 1. Esto lo he hecho bien. El punto muerto es. Con la cantidad que tiene que producir. Para no perder dinero es. Con el coste fijos. Entre el precio de venta. Menos. El precio de venta. 8. 8. La 1. 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 Y ahora si bien. La 1. La 1. La 1. 2. Precio de venta. Cantidad. Ya he puesto os. Porque lo hacemos os. Esta no es la cuna del punto muerto. ¿Vale? Los fuertes que ellos son. 1200. Y los fuertes variables limitadas son 250. Por 200. Por 200. Esto gana muchísimo dinero. Los costes fijos no son nada. Compara con lo real. De 8 a 800. Que gana dinero. De 8 a 800. Que gana dinero. 118.000 puntos. ¿Vale? Por eso tenia que tener cuidado. Mucho cuidado. Pero ya se va gráfica. Deve estar ahí. Queda alguien que no te... ... ... ... ...